Volaron las amarillas, calantes de los copares Ya no cantarán alegría los pájaros cadenares A la tiranala, a la tiranala Ya no cantarán alegría los pájaros cadenares Ambos de la nada vela, porque es madre el vestido Por eso en la de las calmes, con las zapas suelsino y no 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 ¡Vamos! 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 Y el alma llena de pena, puso en su mano de bronce. Mientras, suya suya,眠る頃, omocha no hako,飛び出して, omocha no chan chan chan, omocha no chan chan chan. Omocha no chan chan chan, omocha no chan chan, omocha no chan chan, omocha no chan chan. Omocha no chan chan, omocha no chan chan, omocha no chan chan. Solari kira kira, puso en su mano, siya suya,眠る頃, omocha no hako,飛び出して, omocha no chan chan. Omocha no chan, omocha no chan, omocha no chan, omocha no chan. Omocha no chan, omocha no chan, omocha no chan. Omocha no chan, omocha no chan, omocha no chan. Por ti seré, por ti seré.